Hola a todos, soy DomPJC y esto es Rome2 Total War Y estamos aquí en la fabulosa campaña de Por la Gloria de Esparta 2 Y ojito porque nos intentan asediar los amigos macedonios Así que vamos a ello, vamos a ir, ojito porque no tenemos apenas unidades Tenemos 114 de refuerzos que son todos estos, 114 en total Pero bueno, tampoco nos hacen falta, así que pues eso es lo que hay Muy bien, vamos a ello, vamos a ver como los reventamos porque además vienen por mar Eran ellos los que estaban en Pella, que es como se llama la ciudad Y bueno, la tenían, nosotros la estábamos asillando y ellos tenían que atacarnos Porque nosotros no íbamos a avanzar por esas medallas porque es locura Y al final la tomamos por desgaste y ellos se largaron, se largaron por mar Pues ahora ellos intentan llegar de nuevo, así que genial Además todos por mar, por lo que entiendo que van a venir por aquí, por esta parte del puerto Además creo que no van a poder desembarcar completamente, así que eso va a estar bastante gracioso Eso va a estar bastante, bastante gracioso, es más Ah no, mirad, desembarcado en esta zona, genial Genial Pero son muy poquitos, ¿eh? Son muy poquitos, tiene que haber más peña, gente, tiene que haber más peña Y aquí yo no estoy seguro de que se pueda ir Vale, ¿dónde tenemos una puerta? Aquí tenemos una puerta, ¿no? Vale, pues vamos a movernos en esta zona Vamos a colocarnos aquí Así a priori, aunque ya te digo yo que estas unidades son O sea, es que no hay nadie, son cuatro unidades, pero bueno A ver, vamos a centrarnos en el ejército potente Vamos a agrupar Vamos a agrupar A los que no son importantes Vale Y todos los demás son los míos Son el ejército, nuestro ejército espartano que tenemos aquí a tope Vale, las cosas que hay que proteger supuestamente son estas, ¿vale? Las placitas estas con las estrellas y demás Bien, si nos quitan esta del centro es como que es la más importante, ¿no? ¿Entiendes? O algo así Vale, me voy a quedar aquí en el centro, yo que sé, total Ahora mismo tampoco sabría yo muy bien qué hacer Tengo muchísimo lag y eso me da mucho coraje Pero bueno Luego, estas unidades las puedo colocar, yo que sé Por ejemplo, aquí por si acaso Lo voy a colocar aquí enfrente Vamos a comenzar ya Tampoco es plan de llevarnos aquí Fijaos que por ahí vienen Vienen refuerzos enemigos Pues vamos a intentar ir a por ellos, gente No, 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 no No podemos ir a por ellos, ¿sabéis por qué? Muy sencillo, gente Muy sencillo, no podemos girar por ellos Porque Son exactamente igual que nosotros Son unidades marítimas Y no estoy por labor De perder unidades porque sí Es absurdísimo Vale, por aquí van a venir O sea, van a avanzar y todo el rollo Así que lo que vamos a hacer es Pillar ya el ejército de aquí potente Vamos a pillar a estos ¿A qué pillamos? Vamos a pillar a estos dos Yo creo que con esos dos sobradamente Vamos a pillar a estos tres por si acaso Vamos a llevarlos para acá Así de momento, agrupamos Bien, y luego por aquí ¿qué hay? Porque aquí estaba el otro ejército Ojito, porque además este ejército Parece que no va a poder hacer nada Bueno, no los veo Ahora mismo Vale, sí, ahí Este ejército no tiene nada Así que Vale, supongo que vendrán algunas unidades por esta parte Así que yo creo Personalmente Que sería lo suyo A lo mejor Enviar Estas Unidades Quizás Ya no me loco Hacia aquí Así a priori Vale, para Simplemente Reventarlas Vale, simplemente Esto lo voy a dejar así Esto lo voy a agrupar Y ya está Luego Alguna unidad más También estaría bien Como por ejemplo Estas dos quizás No Pero una de caballería Y otra de aquí Igual sí ¿Para qué? Para llegar hasta aquí A esta zona Vale, yo creo que también estaría bien Vale, por otra parte Aquí ya han llegado Los guerreros Que tenían que llegar Y en la otra parte No sé si podrán acceder Pero yo Lo dudo bastante Así que bueno A esperar a que vengan Es más Creo que lo suyo Sería Adentrarnos Y bueno He dejado a esta aquí Por si se complica algo Y todo el rollo Vale Que no creo que sea Para nada necesario Pero bueno Por si acaso Nunca está de más El prevenir Rápido 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 Tenéis que subir rápido Tenéis que subir Rápido Fijaos las vestimentas De estos Vamos a bajar Un poquito esto Que si no No se ve bien Que tienen aquí Partes rojas Y tal En plan como si fueran romanos Pero bueno Ya estamos Adentrándonos Si señor Y aquí también Estamos Estaremos subiendo Supongo Perfecto Muy bien Vamos a cargar ahí Bueno Pues ahí luchamos Bien Contra esos Macedonios Y bueno Deberíamos Deberíamos ganar Al menos Bastante Porque Somos superiores Y aquí Bueno Aquí estamos Un poquito Rodeados Igual No Gente Eh Me han dicho Vamos a colocar Muro de escudo Así tal cual A ver Que pasa Y Y ya está A ver Que pasa No Simplemente Vale Por otra parte Que está pasando Aquí Gente Que está pasando Aquí Pues lo que está pasando Es algo Muy sencillo Y es Estas Unidades Pues vamos A sacar Vale Las Las chicas Estas De bordo No sé Por qué No están Disparando Realmente No sé Están Disparando Pero Pero Como que Están Disparando Muy poco Vale Por aquí Han salido Otras unidades Ok Ok Tienen Todas De perder Gente Tienen Todas Las De perder Los Amigos Vale Activar Fuego A discreción También Está Quitado Eso Y A por Estas Unidades Que Vamos Esto no Tienen Neca Vamos O sea Aquí ¿Cuántas Unidades Hay? No creo Que haya Muchas ¿Vale? Pero Aún así Como si hubiese 20 Podrían Con esos Arqueros Así que Guay Bien Por otra parte Vamos a ver Que tenemos Por aquí En esta Parte Porque Como veis Los muy Pringados No pueden Hacer Nada Porque No tienen Para pasar No pueden Pasar Así que En fin Es lo que hay En la IA Su inteligencia Es increíble Su inteligencia Es increíble Y lo que es Increíble Más aún Es que Me están Disparando Demasiado Proyectil Y eso No me gusta A mi Porque Fijaos Que Al final Estamos perdiendo Un montón A su Unidades Somos 93 Y aquí Bueno Aquí estamos Más o menos Bien Siempre Vino Todavía Igual Deberíamos Colocar Vale Como veis Estamos saliendo Direct Mireis Pablo ¿Por qué Sale Este aquí Por qué Estás Por un poco Que No hombre Tampoco Que Solamente Voy a ir A por El general Que Somos Pensados Tenemos que Ir a por Esto Ya Y aquí A por Esto También Porque Si no Nos van A dar Una Que Lo flipo Así Que Venga Conos Que Nos están Disparando Por la Retaguardia Y Está Acá En fin Lo flipo Vale Vamos a Quitarle Esto Vamos a Salir Con Estas Unidades Acá Y Vamos A ir A por Esto Pero Ya Aquí Deberíamos Ganar Aunque Es que Me están Disparando Muchísimo Proyectil Tío Claro No he Caído En Que Habían Desembarcado Estas Unidades Gente No había Caído Pero Bueno No Ya Vale A por Ha caído Toda Una Unidad Voy a Perder Esa Unidad Está Clarísimo Pero Bueno Aquí Vienen Refuerzos Creo Ahí Deberían Venir Refuerzos Yo Tío Que Asco De De Proyectil ¿Dónde Están? Aquí Están Vámonos Más proyectil Tío Tío Más proyectil Aquí Gente Habanineros Por eso Habanineros Que harán Muchísimo Daño Estamos Aguantando A tope Ha caído Toda Una Unidad A por Vamos 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 Vale Ha caído Nuestra Unidad De De Estos Que hacen Ahí Vale Estas Dos Unidades También Tengo Que hacer Que vengan ¿No? Por aquí El enemigo Ha tomado Las puertas Vale 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 Perfecto Va a venir Su Tronco Bueno Aquí no podemos Hacer otra cosa Que atacar Y demás El enemigo Ha tomado Las puertas Que puertas Estas puertas Las ha tomado Que cojones Que cojones Nuestros hombres Abandonan El campo De batalla Es un espectáculo Vergonzante Vamos para acá Ya Vale Aquí las unidades Que han sobrevivido Al final Estamos atacando Estos bomberos De mierda Y aquí Hemos Hemos Sido Eliminados Pero bueno Que se le va a hacer En cambio Por aquí Estas dos Unidades Voy a agruparlas Y esta de aquí Está aquí Luchando Ha caído Toda una unidad Venga 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 Cae 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 Fijaos Esta caballería De ciudadanos A tope Gente Va a caer Pero matando Espero Aunque yo creo Que no Están atacando A nuestro general Yo creo que no Pero bueno General Como se queda Aquí pillado Vale Aquí tenemos Que pillar la torre De nuevo Porque nos miren Muy bien Y aquí Tendríamos Que irnos A por esto Eso aunque sea Y seguir atacando En serio Que grande Es toda Esta caballería Tío Vale Y aquí ya no habría Más nadie Vale Podríamos intentar Bajar Al menos Que es lo que Vamos a intentar Hacer Y por aquí Es que En serio El PC Me va fatal Tío Y estas dos unidades No sé Pero mi general Va a darse una vuelta Gente Hemos tomado Las puertas Y esta 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 caballería Tío Tiene que Cuidado Cuantos quedan Que quedan Acaba de morir Acaba de morir Mi caballería Tío Acaba de morir Mi caballería Gente A ver si Podemos salir De aquí Gente Estaría guay También estaría Bastante guay Que esta unidad Que está un poco débil Se fuera aquí Tío No sé Podéis bajar Por esta parte No pueden Ok Por cierto Estos Hay cosas que flipo Un poco Claro Míralos Que gracioso No cojones No Que me he equivocado Tío Venga No tienen nada Que hacer Amigo Y este Tampoco Esto No sé Que hacen Y esto Venga Para acá mismo Vale Y yo lo que quería Eran los Estos señores Tío Que me he equivocado De botón Y ese Y como que no Vamos a ver Vale Por aquí Como va esto Esto está Más que ganado Ha caído Toda una unidad Vamos a Colocarnos Aquí Formación Al menos 73 72 70 Estamos caiendo Un montón Pero espero Que ya De 60 No baje Mucho 60 Y ya Espero que no baje Tanto Como está bajando No tengo apenas Caballería Hemos capturado Una torre No tengo apenas Caballería A por ellos Fijaos que le he dado Marcha rápida Y fíjate Como van Son lo que Cide A por ellos El general enemigo Ha muerto Perfecto El general enemigo Era este Pringao Y A la carga Esta unidad Es clan 20 Tío ¿En serio De tronco? La verdad es que Han pillado Bastante Veía que iban A pillar Un poquito Menos Estos Espadachilles Pero no Han pillado Muchísimo Vale Pues Esto está Ganadito Ya nos podemos Largar de aquí Aquí hay dos Unidades Que es para Fliparlo Dos unidades Y este Y este Está perdiendo Un poco La moral Que no me Extraña ¿Vale? Ha caído Toda una unidad Pero bueno Conseguimos estar ahí Por otra parte A ver que pasa Nos hemos cargado Al A esa unidad A esa unidad De De piqueros Si no Vale Pues vamonos Para acá Gente Porque todavía Queda aquí Una batalluti Así que Para allá Que nos vamos Estos también Se tienen que venir El general Y estos Tres También Se tienen que venir Para acá Así que venga Vámonos Que nos vamos Perfecto Esto ya está Prácticamente Se que vienen Un montón Lo bueno Es que Esto no han pillado Escalas Porque no podían Pillar Y son unos Pringados Son unos Pringados Ya podían Haber salido En la otra zona Donde había Unas escalas Pero ¿Qué se le va a hacer? Así es la peña Fijaos que con el tiempo Aquí han pillado Unas cuantas unidades Que se han puesto Demasiado cerca O sea que La IA La IA Es la IA En este juego Pero bueno En fin Aquí hay un montón De unidades De chungis Y están Muy frescas Así que Habrá que enfrentarse A ellas No tenemos Caballería Porque ha muerto Toda menos esta Que quedan dos Y no las voy a A desperdiciar Aunque estos son De guarnición Creo Pero bueno Aún así Gente Aún así Así que Nada Ya están llegando Más o menos Yo creo que No me atrevería A ir a por Estas unidades Más o menos No sé Si vendrán Parece que no vienen Y bueno Estas unidades Van a Sufrir bastante Ahora La fortuna se pone De nuestro lado La batalla Vale parece que Vale le damos Por toda la retaguardia Como veis Estamos igual Pillando Algunas unidades Y ya está Genial Algunas unidades Algunas unidades Aquí Pero bueno Parece que ni se mueven Los demás Parece que ni se mueven Mira que he instalado Mods Para que la guía Sea más agresiva Al menos en campaña Parece que lo es Un poquito De momento No podemos saberlo Mucho Y si veo que esto No funciona Pues meto Otro mod más Que hay Que es todavía Más agresivo Pero bueno Conforme vayan pasando A ver Este es el quinto capítulo Si no me equivoco Que haya alguna partida Así es normal Es pero más normal Me extraña Que no haya habido Tantas partidas Así Recordad Que estamos en A ver Que ellos también Tienen que Que pillar Sus unidades ¿Vale? Yo tienen que Investigarlas Porque si no Es imposible Uno la investiga Así que Bueno Pues Fijaos Parece que se mueven No Pues bueno Todavía sigamos Teniendo bastante Proyectil Dentro que cabe Así que Eso está genial Vamos a ponernos Por aquí Y no sé Si los demás Vienen O no vienen Por cierto Me deja aquí Una unidad ¿O cómo Cómo va esto Me encanta Me encanta Vamos a enviar A estas unidades Para acá Tal cual Gente Tal cual Y bueno Aquí nos han pillado Un poquito Pero no pasa nada Porque vamos a revivitarlos Y aquí lo mismo ¿Qué quienes son? Guerreros de leva O sea Tampoco son Nada del otro mundo Además son bastante básicos O sea Vamos a revivitar ahora Un poquito Ya empiezan a caer He puesto también El mod de la sangre Que su sangre Y su rollo Bastante mejor Se ve la sangre También en el suelo Y el suelo Aquí el suelo Muerto Y demás A la sangre Que siempre mola Bastante Esto ya están huyendo O sea No hay Y prácticamente Todos Todos muertos Fenomenal Para adelante Que vamos Y van para adelante No No hay nadie Por los flancos Ni nada Al parecer Así que igual Vámonos Que nos vamos A reventar A este final Es que ni se mueven Es que se quedan Bugueados Esto es un fallo Del juego Aquí ni mod Ni nada ¿Vale? Porque esto ya me ha pasado Alguna vez que otra Y la verdad Es que Es muy bueno Más que nada Porque es Facilísimo O sea Es que no hay Ninguna complejidad Fijaos Fijaos como mola 124 A ver como aguantamos Ahí Todo el invista Chaval Y vámonos Ahí aguantando Gente Ahí aguantando A tope Y aquí lo mismo Perdona por el lag Pero no No es que haya lag O sea Ese es mi ordenador Es el procesador O algo Tiene que ser Porque es que No lo entiendo Si alguien sabe Es que me cago en todo Me cago en todo Lo que hable Me da un coraje Tío Si alguien sabe Lo que es Pues que me lo diga En los comentarios Porque eso Molesta muchísimo Gente Molesta Muchísimo Vamos a ir De aquí Gente Para simplemente Ver como Reventamos A estos piqueros De levas Que no sabía Que eran piqueros Fijaos 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 Ya está Si está Muerto Ya Gente O sea 40 O todo Más 20 16 Muertos Todo Como mola Polines Abusivo Peña Abusivo No lo siguiente Que no han dejado A nadie A nadie Pero bueno Pero bueno Estos cuantos hay 148 Aún así Aguantan bastante Fijaos que están ganando A nuestros Oplitas Espartanos Para que veáis Que al final No Pablo Si es que está OP No sé qué Que equipo Ojito Porque Tampoco es eso Tampoco es eso Porque aquí quedan 33 Es más Aquí estamos perdiendo Todos Vamos a ir Para acá Y diréis Pablo ¿Por qué huyes? No estoy huyendo Amigo No estoy huyendo Estoy preparando Toda la estrategia Para que veáis Me acabo en todo En serio Tío La guía Es mucho más inteligente Amigo Aún así Acaban de pillar Y terminan de pillar Y ahora sí Perfecto Madre mía Como veis Me he ido Me he quitado Para dejar libre El hueco A la Tramuzadora Pero si ellos Han ido detrás No detrás mía Sino Bueno sí Detrás mía En parte O sea que Ojito Pero bueno Aquí están ganados Los celebran Uh Uh Levantando aire Uh Vámonos Muy bien Pues Ahora nos vamos A la otra parte Lo cual Ya hemos ganado ¿No? O sea Donde están Hola Donde queda El enemigo Porque yo no lo veo Donde hay una unidad Enemiga Porque yo no la veo Gente No veo Donde hay una unidad Enemiga Hemos ganado ¿No? Aceptar la derrota No, 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 no No, no, no Pero esto ¿Qué es? A ver Espérate que se han Escondido por aquí En el bosque O algo ¿No? Seguramente Aquí había unos arqueros Que no sé por qué Ahora no están Y supongo A ver Lo primero que pensaba No, habrán oído Moralmente Y tal Al final Pues Han caído ¿No? Con el tiempo O lo que sea Pero Parece que igual Pues Como que no ¿No? ¿Dónde están Tronco? O sea Esto no mola Tío Pero vamos a ver Pero esto ¿Qué es? Colega Pero esto ¿Qué es? Tronco Pero esto ¿Qué es? Que voy a tener Que quitar el vídeo Ojo Voy a tener Que dejar De grabar Para Ponerme A ver Dónde está La unidad Que falta Si es que se ha Largado O lo que sea Pero esto ¿Qué es? Tío A lo mejor Hay más Peña En esta zona ¿Eh? Que podría ser Lo que sea Vamos a enviar Las escaramuzadoras Sí, sí Seguramente Será eso Gente Vamos a enviarlas Para acá Y luego Estos dos Los voy a agrupar Que están un poco Falcados Y ya está Tío Igual es eso Igual es que están Detrás de aquí Y por eso No los vemos Espero que sea eso La verdad Míralas Míralas Tú Míralas Tú Gente Míralas 2 2 2 3 3 ya está ya ya o sea que no le da finalizar sin querer a valer de todas formas no podía darle a otra cosa es que lo flipo o sea fíjate dónde están las unidades estaban como yo creo que estaban totalmente bug pero bueno en fin en fin una partida bastante larga 34 minutos o sea todo el vídeo de hoy con esto pero ya sabéis no habré hecho ningún corte y supongo el vídeo de hoy será de una horita para recompensar 10 minutillos vale 10 15 minutillos para que así podáis ver otra cosa no por si habéis avanzado para ante esta partida o lo que sea no para los que quieran ver simplemente las estadísticas hay mucha gente yo me incluyo entre ellos no les gusta mucho ver las estadísticas y demás a ver si puedo colocarme aquí bien ahí está me encanta esa animación de muerte me encanta pero bueno en fin todos muertos ya por fin podemos finalizar turno ahora va y se me apaga el ordenador y lo flipo y ya está más de dueños pulverizados y ojo porque estos pringados no tienen nada que hacer lógicamente así que no los cargamos además estaban súper débiles y más aún tendrían que ser como 10 unidades por cada unidad a no espérate que encima lo ves esto es lo que pasa por por no jugarlas me han matado estas dos unidades como es posible cuando eran unos mierda fija los que eran eran 345 345 vale cuando uno de estos son 160 o sea imagina lo poco que eran pues nada se han cargado a estas dos unidades que sí que estaban débiles y demás pero ya todas estas también claro o sea por no jugarlo cuando simplemente la escaramuzadora se lo hubiese encargado tío lo tenía que haber jugado pero no he caído gente no he caído no lo he pensado y ha sido el problema vale esto sí que habrá que jugarlo gente aunque también podemos hacer otra cosa y es irnos de aquí nos retiramos pero los espartanos no se retiran así que nada vamos si tiene un retraso esto que lo flipa día de batalla hoy en gente día de buenos días en mi caso noche de batalla porque son las dos de la noche vale aquí esto todo esto es muy sencillo tenemos que sobrevivir y ya está tenemos que matar mucho va a ser cuanto menos complicado a ver aquí tenemos unas unidades que no están nada mal pero que luego pierden bastante no entiendo muy bien por qué pero bueno será para meterla de atrás luego tenemos aquí estas unidades que lo que voy a hacer es placer vale y las voy a agrupar luego tengo mi general y mi otro amigo que este no está mal tenemos aquí el el modo de escudos pero claro el modo de escudos tampoco me entroqueas me mucho así que lo voy a dejar detrás de esto y mi general puede que pille bastante por lo que a ver aquí tengo esperate 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 que tengo muchas unidades gente estos dos se van a quedar así para empezar aquí vale gente y los voy a agrupar aquí y los voy a agrupar también vale ahora mis proyectiles ahí va y ya estaría gente ya estaría ya estaría podríamos intentar ir a por ellos antes de que pillen la antes de que vengan los refuerzos vienen refuerzos enemigos refuerzos que no sé por dónde vienen y que tienen tienen mucho proyectil tienen proyectil tienen proyectil tienen proyectil no me gusta nada son honderos pero bueno a ver qué hacen porque igual se van a la montaña yo no tengo ganas de que se vayan a montaña es más me voy a quedar aquí quieto gente ya está si veo que no me atacan es que ir para allá realmente para qué no para qué voy a ir para allá vale los refuerzos amigo mira dónde están los refuerzos a ver son ellos los que me están atacando a mí no yo a ellos si estuviese yo atacando a ellos entendería el ir yo a por ellos pero en este caso no soy yo son ellos vale creo que más o menos está guay no sé si vamos a tener mucho futuro pero bueno vale yo creo que más o menos estaría bien formado como está gente ellos han pillado una una posición elevada lo cual está muy bien y todo el rollo pero yo no voy a ir a por ellos o sea lo tengo claro ya pueden estar dando 200 vueltas y esperar a quien sea que no voy a ir a por ellos que venís o algo sí 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 ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen gente con su caballería y todo uff uff tienen jabalineros vale vale ¿cómo täll? Vale, más o menos Ya, ya Lo sé, lo sé Si lo suyo es Matarlos a todos Lo suyo es Cargarnos a estos pavos Y ya está Vale, proyectil Ahora sí que sí Ahora ya podemos ir a por estos A ver, vosotros a dónde vais Vosotros a dónde vais Creo yo que deberíais ir más atrás Vale, aquí me están haciendo La del gazpacho, gente La del gazpacho Mire, Pablo, ¿cuál es la del gazpacho? No tengo ninguna idea Madre mía, Willy O sea Es que es un lado normal Que se les ganaba Es que no pueden ir a la del gazpacho La IA La IA está muchísimo más agresiva, gente Ahora te va a por el proyectil A saco, paco, gente Han mejorado Han mejorado Una cojita Es que claro ¿Cómo nos vamos a meter ahí? Vale, vale, vale Suficiente Suficiente Vamos a ver esto Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Aquí hay que huir Aquí hay que huir Me cago un panín, chaval La palisita Que nos están dando Los hombres abandonan El campo de batalla Es un espectáculo Vergonzante ¿A por ellos? ¿A por estos jabalineros? Eso sí que sí Me cago un panín, colega O sea, es que fijaos Qué mierda seca Gestos Nuestros hombres abandonan El campo de batalla Es un espectáculo Vergonzante Es que no puedo Es que me estoy yendo Y ya estoy sufriendo Me estoy yendo Y ya estoy sufriendo Es que están llenitos de mierda Los hombres abandonan El campo de batalla Es un espectáculo Vergonzante Vergonzante De cabrón Es que no podemos Hacer nada Tú Vaya abuso Gente, vaya abuso Con los malditos piqueros De mierda Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Este es otro No, cinco Cinco piqueros Gente, cinco piqueros Reventando Y eso es que son unos piqueros De mierda Que no son muy buenos Pero es que claro Te pillan todos Con las picas bajas Y tú no puedes rodear Porque encima En cuanto a números Eres doblemente inferior Porque fijaos Es que es un casi el doble Y claro No puedes hacer nada Hemos perdido a mil quinientos Y hemos matado a mil Es lamentable Lo que hemos hecho Lo bueno Lo bueno es Que bueno Tendremos unos cuantos Unas cuantas unidades muertas Y eso hace que Ganemos un patinete Ya está Es que es lo único bueno Que puedo hacer A cambio Pero vamos Huimos Vendrán Tenía que haber huido Y luego atacar Pero es una lección Que Esparta Dominará La estrategia de huir ¿Qué es esto? Amigo Curioso 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 Mira los Ardiaeos Vamos a ir a por ellos Claro que sí Hombre Qué guapo Venga batalla conjunta Con los Ardiaeos Ardiaeos es una de las facciones De este juego Que me molan Un montonazo Gente Me molan Un montonazo Un montonazo A ver si la traigo Al canal Alguna partida así Tal cual Porque molan Me molan un monton Es una facción Un poco sosa La verdad Porque lo único que tienen Son oplitas Y cosas así Tienen un proyectil Muy malo Tienen una caballería Muy mala Realmente Y las unidades Cuerpo a cuerpo Son demasiado defensivas No son muy oplíticas Muy helénicas También Entonces pues Ese es un problema A ver qué pasa aquí Tío Me das mis unidades O yo solo miro Gente No en serio O sea Ah vale Que yo vengo Como refuerzo Ok Comenzar Me había asustado Digo Qué cojones Bueno Ahora saldrán Y parece que Es una serie Lo malo Que si ganamos Eso es un problema A ver si podemos Pillar las unidades Ya Gracias Agrupar Y Y Ojito Ojito Porque igual Pillamos mucho Primero La caminata Que nos vamos a pegar Es para fliparlo Piqueros Piqueros Oplitas Y piqueros Genial Y aquí Multitud piqueros Estupendo Vale Obviamente tenemos que ir juntos Con estos Así que estos parecen ir para acá Así que nosotros también tenemos que ir para acá O sea Fácil Sencillo Y para toda la familia Tenemos que intentar utilizar a nuestros coleguitas Que son los hardiaeros Para que ellos Pues No sé Destrocen un poquito a esas unidades Y nosotros vayamos por la retaguardia Y todo eso Que estamos bastante débiles Así que eso es lo suyo Además aquí tenemos más unidades Que son No son nuestras Estupendo Si esto está perdido Pero bueno Mientras más unidades Les podemos quitar Mejor Porque luego vendrá el ejército tocho Y con ese No se juega Hay una buena formación Es que además Nos han ganado por número O sea Si hubiesen sido Los mismos que nosotros No nos hubiesen ganado Porque nos hubiésemos cargado A esos A esos A esos piqueros Y ya está Y sin ningún problema ¿Dónde estamos? Si estamos en el quinto El enemigo está atacando A nuestro aliado Se la han flipa mucho O sea Se la han flipa mucho Voy a agrupar a estos Porque van a llegar muy pronto O sea Van a llegar mucho antes Onderos Destrozada Bueno, 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 bueno Nuestro equipo Lo está haciendo bastante bien Aquí están Tengo unos problemas Con las picas Pero bueno, a ver ¿Quién mete aquí A una caballería, tío? A un día Tienen que rodear, tío Tienen que rodear Colegas Bueno, a ver si nos da tiempo A enviar nuestro proyectil A ver si viene ya, tío Que están corriendo a tope, eh Esta, esta O sea Aquí parece que van a ganar los Los de piro, vamos Casi sin dudar Es más Aquí tienen una general, ¿no? Sí Su general Son 155 Y estamos perdiendo unidades ¡Colús! ¿Queréis tirarlo ahí? Aquí tenemos que ir a por esta caballería ya, son 6 unidades que deberían reventarse rápidamente. Venga, una, dos. A por ellos. Ahí está, le estamos dando bien, 127. Y nada, vamos, 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 vamos. Vale, ojito porque aquí hay muy poco espacio, cuidado porque igual tenemos que cambiar a esta caballería o algo. Honderos. ¿Qué hacen aquí unos honderos, gente? Bueno, de momento voy a cargarme a esto, me entra mucha cana de disparar aquí, pero tampoco es eso. ¿Están de espalda los muy pringados? Sí, estaban de espalda los muy pringados. Esa flecha atraviesan bastante bien la armadura, en el bloqueo, a ver qué hace esta caballería que es típica de chocarse. Vale, 8 segunditos para que estos empiecen a estar frescos de nuevo. Misiles, listos y esperando. ¡Sparta! Estos están activos. ¡Archers! ¡Archiendo a orden! ¡Ha caído toda una unidad! Y aquí llega nuestro hermoso general. ¡A reventar, gente! ¡Están atacando a nuestro general! Bueno, más bien nuestro general está atacando a su caballería, porque vamos, tú me dirás. ¡Archers! ¡Méleta de infancia a tu comando! Vamos a quitarnos de aquí mejor. Vale, pues esto al parecer parece que se gana, ¿no? Más o menos dentro de carne. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Cuidado con esos de ahí, eh! Vale, 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 vale. Ya está, suficiente. Su-ficiente. ¡Coño, que me ha asustado! Creía que era su caballería, la caballería contraria. A ver, quedan 17. No va a pasar nada ahí. Aquí están los demás piqueros y multitud. Vale, no veo más nadie. Esta batalla la estoy ganando yo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no os pongáis a disparar ahí, gente. Que me cargáis, que os cargáis al bueno del general. No, aquí solamente hay disparar y ya está, o sea, que no hay mucha complicación. Y por detrás... Y por detrás... Ya está, lo que voy a hacer es dejar que estos piqueros se carguen a los amiguetes. At your service, at speed, double time, for glory. Understir, advance at speed. El general de nuestros aliados ha caído. ¿Por qué es un brindado? Ah, no, espérate, que por aquí llega un brindado. Los hombres están viniendo abajo. ¡Corre! ¡Mierda, mierda, mierda! La hemos liado pero bien, gente. La hemos liado pero bien, que creía que no quedaba más nadie, tú. Vamos para acá corriendo. Este quién es su general, ¿no? Tío, tío, pero esto qué es, joder. Que no, que no, que ya no ganamos. Vale, lo único que podemos hacer... Es pensar huir. Diréis, Pablo, eso es lo peor. Entre comillas, sí. Pero recordad que aquí vienen... Su general, ¿no? No me cago en su prima, tío. No os vayáis ahora, colega. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Fuimos otra vez. Y esto, me cago, tío. Es que los veía ganado, tío. Tenía que haberlos reventado antes por la espalda. Eso me pasa por asqueroso. Y ya está. Quick, march. On double time. Archer. Sparta. General. Repo glory. Archer. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Bueno, más o menos nos estamos cargando entre lo que cabe, lo que pasa es que dolor, mucho dolor, ¿eh? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¿Algo estamos haciendo al menos? ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! Pero claro, insuficiente, gente. Insuficiente. Además, con todo el proyectil... Ni de coña, gente. Ni de coña. ¡Vamos! Pero nunca nos rendimos. Atacamos hasta por los más mierdas. Y menos entrenadores. ¡Madre mía! Este le han metido un... Se están disparando al final y le están dando a la mollería de ellos. Lo cual nos viene fenomenal. Incluso a veces le dan algún piqué de todo. Madre mía, como revientan las picas de mierda. ¡Los hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! Solo queda el líder. Quedamos unos cuantos, gente, todavía. O sea, que pinta. Lo que pasa... Vale, bien, bien, bien. Nos viene muy bien que quitarnos. Ahí está. Su general está muriendo, eh. A ver, esto está claro que no ganamos. Ha caído toda una unidad. Veinticinco. Y ahí está, lo reventamos. Continuad, continuad. Que si subís de experiencia, mejor que mejor. Subiréis. De nada, pero bueno. Vale, y ahora tenemos que ir a por estos piqueros de mierda. Que a ver cómo nos enfrentamos a ellos. La vamos a palmar, pero fuertemente, gente. Pero fuertemente. Es que ni avanzan, tú. Prácticamente, mira cómo avanzan. ¿Su general al final ha muerto? Porque ni lo sé. No sé si ahí hay una unidad de enemiga, mío. Que no, no sé si ahí hay una unidad de enemigo. Vamos, vamos. vamos fijaos como lo hemos pillado 92 91 pimpam pum 89 88 87 lo hemos hecho bastante bien hemos aprovechado y el momento 86 estamos perdiendo unos cuantos hijos de su prima tío hijos de su prima no podemos no se puede estamos ahí en todo el flanco gente 86 deberíamos reventar unos cuantos aunque al final nos ganarán pero deberíamos reventar sobre todo porque estamos aquí en el flanco los teníamos que haber reventado antes pero por dejar que más ya que matan a los viajeros fijas como caen por el flanco pero fijas como caemos nosotros por el frente y ahora se van a dar la vuelta seguramente o no ya es tarde para ello madre mía se acaba de cargar a esto con un cuchillo de mi venga nosotros también nosotros también ahí está sí señor que se noten esas lanzas toma sí señor lo vivo gente lo vivo vamos 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 ahí en parte por retaguardia y demás mira este mira este mira este que buena la muerte nuestros hombres abandonan el campo de batalla no mejor o ves tío que ibais ganando que ibais ganando hombre ah espérate que aquí viene la flota ahora con sus huevos gordos genial o sea que al final vamos a ganar pero ganan ellos la batalla o sea me han hecho lo mismo que les he hecho yo al final bueno lo flipo lo flipo gente lo flipo mucho hemos dado la vida por un aliado que no es ni aliado los arciaeos tío no sé ni siquiera si lo tendrán presente o no fijaos nos hemos cargado a un huevo en de estos y estos deben pillar ya fijaos ahora claro ahora ya huyen porque son poquitos y ya huyen y esto no se han cargado casi nadie tío cuatro unidades no sé qué por favor tío y ganan no los he visto si no habría me habría ido un poco para dejar que esto se matasen y ya está tío pero nada como veis esto se pone azul y supongo que quien se lo lleva es este equipo no si le hubiésemos pillado a nosotros no sé si lo que no tengo ni idea continuar continuar nos hemos cargado eso sí casi al doble al final casi el doble que no ha sido el doble lo cual no es bueno pero bueno y a ver éramos más 2000 no sé quién contra 1600 o sea 2500 contra 1600 debería haber estado super ganado lo que pasa que no no han ayudado el proyectil lo ha hecho bien esta unidad ha hecho lo que ha podido pero ha pillado bastante 31 se han quedado y la otra el general pues ha sobrevivido a esos proyectiles y ha podido hacer algo pero vamos aún así mira sigue sigue aguantando el general porque el general es verdad que no ha caído en ha huido y es para fliparlo y estos mierdas que no han ayudado casi nada y lo peor es que vamos a tener que luchar luego contra los hardiaeos porque han pillado a polonia y yo quiero a polonia y eso es un problema tío eso es un problema pero bueno qué triste qué triste igual hay no sé momentos de la partida que se avanza en tres turnos ahí seguido en momentos de la partida que estamos todo el rato en combate como en este caso bueno así que nada lo vamos a dejar por aquí gente que es una obra y cinco y lo dicho nuestro general increíblemente ha sobrevivido fijaos que cuánto cuánto erais ocho unidades ocho han sobrevivido y entre ellas estaba el general gran general mejor espartano puto amo vamos a ponerle este y vamos a ponerle también este y aquí bueno pues aquí tendremos que huir un poco no y tal y tal así que es lo que hay pillaremos un poquito de unidades tenemos mucho dinero ahora y vamos a intentar ir rápido a por esos hardiaeos que creo que lo podemos hacer fácil así que venga uy perdón con cuatro unidades bastaría creo yo y luego aquí unos piqueros y otros piqueros quizás no si yo lo veo yo lo veo que lo de los piqueros mola así que guay falange de picas y todo el rollo vale pues como digo yo lo veo por lo que vamos a pillar esto y en el próximo capítulo iremos a por los hardiaeos así de loco así todo lo cuelo gente ay pobre general pero hemos sobrevivido que es increíble que hayamos sobrevivido así que nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre un saludo y hasta más ver adiós chau chau